¿Cómo estás amor? Desde mi partida, sanaste la herida, se fue tu dolor Dime si ha servido renunciar, si de verdad valió la pena Que yo haya abandonado mi lugar y esté pagando esta condena Voy a hacerme un lado de tu vida, no voy a volver aunque te diga Que me estoy muriendo por tenerte, por tu bien aceptaré perderte Voy a hacerme un lado de tu vida, aunque yo no encuentre la salida No seré el estorbo de tu cama, ni seré la sombra que te ama Voy a hacerme un lado sin nada, aunque a mi me haga tanto mal Aunque no te deje de amar Estás mejor sin mí ¿Cómo estás amor? Desde mi partida, sanaste la herida, se fue tu dolor Dime si ha servido renunciar, si de verdad valió la pena Que yo haya abandonado mi lugar y esté pagando esta condena Voy a hacerme un lado de tu vida, no voy a volver aunque te diga Que me estoy muriendo por tenerte, por tu bien aceptaré perderte Voy a hacerme un lado de tu vida, aunque yo no encuentre la salida No seré el estorbo de tu cama, ni seré la sombra que te ama Voy a hacerme un lado sin duda, aunque a mi me haga tanto mal Voy a hacerme un lado sin duda, aunque no te deje de amar Estás mejor sin mí Estás mejor sin mí Voy a hacerme un lado sin duda, aunque no te deje de amar Voy a hacerme un lado sin duda, aunque no te deje de amar Voy a hacerme un lado sin duda, aunque no te deje de amar Voy a hacerme un lado sin duda, aunque no te deje de amar Voy a hacerme un lado sin duda, aunque no te deje de amar Voy a hacerme un lado sin duda, aunque no te deje de amar Voy a hacerme un lado sin duda, aunque no te deje de amar Voy a hacerme un lado sin duda, aunque no te deje de amar Voy a hacerme un lado sin duda, aunque no te deje de amar